Desde siempre, los pueblos originarios han tenido un rol clave en la producción de alimentos, en la preservación de las tradiciones y de las especies. Esto ha ocurrido no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, no solo en este territorio. Y también han sido preservadores de la biodiversidad. Hoy vamos en el espacio de agroecología, vamos a estar hablando al respecto. Y por eso invitamos al ingeniero agrónomo Claudio Demo. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bueno, contanos entonces, ¿por qué la elección de este tema? Bueno, justamente con la discusión de la crisis ambiental que ha causado todo lo que es la modernización en estos últimos 50, 60 años, desde la Revolución Verde, se comienza a discutir algunas formas de producciones distintas que no sean tan destructivas para el planeta, para los ambientes y para la salud de las personas. Entonces ahí como que descubrimos lo hiperdescubierto ya de que eran las culturas indígenas, que tiene una lógica absolutamente distinta a la lógica europea, que es la que se difundió por todo el mundo con la agricultura que conocemos. Entonces nosotros, bueno, desde la docencia incluimos una búsqueda de técnicas, estrategias, formas de producción de los indígenas y bueno, nos encontramos con muchísimas ideas y formas de trabajo realmente muy, muy distintas a las europeas y sumamente buenas en términos de producción, de amigable con el ambiente. ¿Esto significa que hay ya en las prácticas un retorno a la agricultura de los pueblos nativos? No en lo que es la región pampeana hiper occidentalizada, digamos, con todo lo que es la agricultura soja, bueno, o ganadería, pero europea. Pero sí toda la agricultura campesina latinoamericana, que es importante en cantidad de personas, sí rescata muchísimas tecnologías indígenas, es decir, muchas, no es que las rescatan, sino que toda la vida la hicieron, la heredaron de los abuelos, bisabuelos, pero también hay una vuelta a buscar más cosas y a dejar algunos espejitos que nos habían vendido con la Revolución Verde y a partir de eso, bueno, resolver los problemas productivos con técnicas como lo hacían los tatarabuelos de los indios. Esta agricultora nativa de la que vos estás ahora comentando, ¿es anterior a la época de la colonia? Uf, claro, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, yo siempre cuento como una paradoja, que en Argentina se celebra el Día del Agricultor el 7 de septiembre, en referencia a la primera colonia agrícola de Esperanza en 1853. O sea, que como que la Argentina empieza la agricultura en 1853, pero en Catamarca tenemos el CINCAL del Quimibil, que tiene al menos mil años de agricultura indígena, ¿no? Que para nosotros nos toca muy de cerca esto del CINCAL, porque el principal investigador del CINCAL fue Rex González, que es doctor honoris causa de esta universidad, ¿no? Es decir, que todos los trabajos de rescate de la agricultura indígena... Alberto Rex González. Exactamente. Arqueólogo, antropólogo. Sí, que vivió en Río Cuarto y en algún momento... Sí, hizo muchos estudios en la zona, en Margorri y demás. Exacto, sí, sí, sí. Incluso en Achiras. Y bueno, tenemos, pero todos, en Argentina tenemos también lo que es la agricultura. Todo es muy rico en cuanto a agricultura, pero no antes de la colonia. 500, 1000 años antes de la colonia, ya era... Había un desarrollo agrícola muy, muy importante, que eso fue aplastado todo por la colonización. ¿Qué pasó con esa agricultura después de la colonia? Y en realidad fue... Nosotros, por ejemplo, justamente, ahí tenemos una imagen... Esto que estamos viendo, sí. Este es un óleo del año 1600 en Santiago del Estero, un óleo pintado por un español, donde muestra, es decir, el maizal y todas las plantas de algarroba que cosechaban para comer. Y este maizal está hecho con una técnica que es exactamente la misma técnica que usaban los egipcios en el Nilo. O sea, que esperaban que el río rebalsara, depositara el limo, sobre ese terreno se sembraban y cosechaban maíz en zonas muy áridas de Santiago del Estero. O sea, que había un trabajo en armonía con el contexto. Absolutamente, exacto. Una de las lógicas de la agricultura indígena es que la agricultura indígena trata de ir modificando levemente el ambiente, pero en forma amigable, no como los europeos que destruyen el ambiente y construyen un ambiente nuevo. Por ejemplo... Que se arrasa con el ecosistema, como suele hacerse en este momento, en donde, bueno, se devastan grandes sectores de bosques, de plantas nativas. Exacto. La lógica es perturbar el ambiente mediante deforestación, arado, incendio, quemado con químicos. Y sobre ese nuevo, digamos, nuevo ambiente, se reconstruyen condiciones distintas a las locales. ¿Esto que estamos viendo ahora? Esto es una pintura que tiene alrededor de 2.000 años y acá lo relevante es que está la planta de maíz ya pintada. Esto es una cultura previa a los aztecas. O sea, y hace 2.000 años atrás ya tenían seleccionada una planta de maíz que muestra alrededor de 8 espigas cada planta. Y acá están... Cada espiga está representada como una cabeza de un indígena. O sea, porque tenía que ver con también todo su origen. Los indígenas del norte decían que descendían... Los dioses los habían construido de maíz. Por eso eran como tal, ¿no? Y bueno, una referencia. Los indígenas americanos domesticaron alrededor de... Entre 70 y 100 especies silvestres las convirtieron en planta doméstica para cultivo. Lo que hoy significa... Bueno, hoy la mayor producción de alimento del mundo tiene que ver con especies domesticadas por los indígenas americanos. Exactamente. Esta es una técnica sumamente curiosa que hicieron los aztecas. Es la misma técnica, se llama la chinampa. Que es una... Son todas islas... Esta es una recreación de lo que era la ciudad de Tenochtitlán. Que fabricaron 5.000 hectáreas de islas artificiales. Y en esas islas artificiales hacían lo que se llama un cultivo de relevo. Hasta 6 veces cosechaban en el año. Y con 5.000 hectáreas alimentaban alrededor de 300.000 personas. O sea, una productividad que no la encontramos en ningún otro tipo de agricultura del mundo. Estas chinampas fueron... Cuando los españoles llegaron, las destruyeron. O sea, rompieron todo el sistema de cultivo de relevo. Pusieron todo oveja. Porque ellos comían oveja. Y después de algún tiempo fueron abandonadas y quedaron como basurales. Y en los últimos 30, 40 años se ha recuperado un pedacito de esto. Esto lo han hecho los campesinos, esta recuperación. La han hecho... Sí, campesinos descendientes de indígenas financiados con una ONG sueca. Que fue la que financió el... Digamos, todo el... Limpiar el lugar. Y hoy existe una... 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas en Xochimilco. Que es donde se sigue cultivando como hace... Bueno, parecido hace 500 años. Claudio, ¿qué demanda recuperar esta forma de trabajar la tierra? Y hay una lógica... Claro, hay una lógica diferente. Esto, ya que tenemos la imagen, este es un guaru-guaru. Es una técnica del altiplano boliviano. Que es un sistema de circulación de agua. Porque el altiplano, a 4.000 metros de altura, tenés mucha temperatura de día y bajo cero de noche. Es imposible hacer agricultura. Entonces, los indígenas habían ideado un sistema de reciclaje de agua que mantenía, amortiguaba la variación térmica y podían cultivar a esa altura. Una técnica realmente muy interesante. El problema es que en la lógica indígena, la mano de obra no es un costo, sino que es parte de la vida. En cambio, en la lógica occidental, la mano de obra es un costo... Altísimo. Es el principal costo a reducir. Entonces, toda la tecnología moderna que nos llega siempre tiene como primer precepto achicar mano de obra. ¿Y cómo se reduce? ¿Con mano de obra esclava? O mano de obra esclava o maquinaria, ¿no? Es decir, o químicos o algo así. Entonces, como que es una lógica poco competitiva en el mercado. Estamos viendo la del Machu Picchu con agricultura en terraza. Exactamente. La terraza fue una herramienta usada en toda América, pero destaca en Machu Picchu, donde producían, bueno, utilizaban, se adaptaban a las condiciones ambientales para hacer agricultura en pequeñas parcelas para alimentar toda una ciudad, ¿no? Es una obra de ingeniería, pero muy, muy relevante. Bien. ¿Cómo se retorna a esto? Nosotros lo que estamos haciendo es rescatar algunas técnicas concretas. Estas obras no están pensadas para el hombre occidental. Construir, a lo mejor, esta obra le llevó 300 años a los indígenas. Porque ellos también, parte de la lógica indígena es pensar en largo plazo. Nosotros, el largo plazo es un año. Para ellos, el largo plazo era 500 años. Entonces, nosotros, lo que no hacemos un año, nos parece que no se va a poder hacer nunca. En cambio, ellos, generación tras generación, todas estas terrazas fueron construidas de abajo hacia arriba, y a lo mejor cada generación construía una terraza. Pero al cabo de cinco o seis generaciones había armado todo el sistema de producción. Que es una lógica, bueno... De todas maneras, se decía, nosotros rescatamos algunas técnicas puntuales que tienen con la diversidad, con la forma de abordar la genética. Bueno, un montón de estrategias que puntualmente nos están sirviendo para hacer agroecología o para fortalecer la agroecología, darle más importancia, más solidez a la agroecología que estamos haciendo. Con buenos resultados, por supuesto. Claudio, riquísimo el tema, por demás interesante. Te comprometo para que sigamos abordándolo en el futuro. Con todo gusto. Lo que pasa es que es un tema inmensamente amplio. Bien, bueno. Vamos a aprovechar este espacio, entonces. Muchísimas gracias a vos. Bueno, y les... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.